¡Ahora entiendo, señor Finn! Para hacer un sueño, este es uno muy bueno. ¡Ahora! ¡Prepárate para la competencia más grande de todas! ¡Mira a tus estrellas favoritas! ¡Superar los desafíos más difíciles! ¡Y todo en el agua! ¡No te pierdas Paradise Run! Esta semana, una y media de la tarde, en Team Nick. ¡Los Thundermans están de vuelta! ¡Con más peligro! ¡Más acción! ¡Más poder! Y cuando no están salvando al mundo, se están salvando del aburrimiento. ¡Los Thundermans, todos los días, en Team Nick! ¡Ahora, Big Time Rush, en Team Nick! Un minuto antes, oportunidades como esta aparecen una vez en la... ¡Seguimos! ¡Ahora, Big Time Rush! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, yo lo arreglo. De niño a niña. Chloe, yo estuve en tus zapatos. De verdad, esos eran mis zapatos. Por favor, créelo. No existen los monstruos. ¿Jamás ha habido? Jamás lo sabrá. ¡Excepto el monstruo de los abrazos! ¿De qué pensabas? Billy bebió shampoo. ¡En sus marcas! ¡Listos al agua! ¡Prepárate para la competencia más grande de todas! ¡Mira a tus estrellas favoritas! ¡Superar los desafíos más difíciles! ¡Y todo en el agua! ¡No te pierdas Paradise Run! ¡Esta semana, una y media de la tarde, en Team Nick! ¡Las luces! ¿Y bien? ¿Funcionó? Sí. ¿Henry ya es más rápida? Eso no podremos saberlo hasta que despierte. Bueno, ¿cómo no despertamos? Justo así. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ánimo! ¡No! ¡Despierta! 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 ¡Los Thundermans están de vuelta! ¡Con más peligro! ¡Más acción! ¡Más poder! Y cuando no están salvando al mundo, ¡se están salvando del aburrimiento! ¡Los Thundermans! ¡Todos los días, en Team Nick! Ahora, Big Time Rush, en Team Nick. Bien, sabemos que ya son tres y nosotros cuatro. Y que nos rechazaron. No, dijeron hasta luego. ¡Y ya es luego! Bien, tu mamá está instalada. De acuerdo, ya pueden celebrar. ¡Celembra! ¡Y comienza el viaje musical! A continuación, The Loud House, una verdadera familia rigosa en Team Nick. En sus marcas, ¡listos al agua! ¡Prepárate para la competencia más grande de todas! ¡Mira a tus estrellas favoritas! ¡Wow! ¡Superar los desafíos más difíciles! ¡Y todo en el agua! ¡No te pierdas Paradise Run! ¡No te pierdas Paradise Run, esta semana, una y media de la tarde, en Team Nick! ¡Los Thundermans están de vuelta! ¡Con más peligro! ¡Más acción! ¡Más poder! ¡Y cuando no están salvando al mundo, se están salvando del aburrimiento! ¡Los Thundermans, todos los días, en Team Nick! Ahora, The Loud House, una verdadera familia rigosa en Team Nick. ¡Vengan, familia! ¡Hora de la foto! ¡Rápido! The Loud House, una verdadera familia rigosa. ¡No se permiten Louds! ¿Te perdiste? ¡Espera!